Es 4.20 el domo, el domo estudio No se que fue ahí fuera no, se porque la fe se apagó y se desplegó la espera Yo conozco la fuerza interior mierma, pero comparo que vale caro hablar mierda Sobrar descaro pa cosechar reparos, intentar ocultar lo oscuro Ser racional ahí fuera la fe se apagó, no se porque en vez de dar voz dan votos Por tipos con hipo significado de políticos que explotó Pero en términos humanitarios son significado de escoria Problemas no se abundan en esta trayectoria La vida baja cada vez más tal cual la historia apocalíptica Contada por ancestros pasados, viajeros mensajeros con visiones del futuro cercano Tecnológico entró en nuestras manos, construyendo el mundo más sano Dicen los periódicos pero como gusanos Hermanos te maldicen, lógico que culpa del gusano No, la culpa es del ser humano Que de mano en mano va creando el mal bro Der, yo no me quiero dejar joder Con su fucking abuso, abuso de poder Vivir para comprar, vivir para matar Matar para vivir, vivir para comprar Morir para vender, así hacer girar su rueda Monetaria era que nos quema Zonas agricultoras donde la tierra llora Solapachamama clama parar con toda creencia en nombre de asesinar Sin clemencia foda ese sistema El domo, el domo 420 crew Es como mierda, es como mierda Recuerda El domo, el domo, el domo, el domo El domo, el domo, el domo, el domo